Bienvenidos al PAI VIDEOS, hoy les traigo una moto económica pero con mucha calidad de terminaciones Si, me venían pidiendo motos económicas también, así que les dejo mis motivos para comprar las Cubas Silver Edition de Motomel Una moto que te va a sorprender por todos los componentes que trae y su precio, sobre todo su precio Porque a precio calidad no hay con qué dar, si bien hay gente que pedía otro tipo de marcas, marcas de primera línea o de segunda Me puse a investigar, investigar, investigar y llegué a la conclusión que esta moto es muy buena por precio calidad Sobre todo porque es un 2 en 1, así que sin más vueltas arrancamos con mis motivos para comprar la Motomel Escuba Silver Edition Ah, no te olvides de pegarle una suscribida al canal, darle like y si te gustó el video, compartilo 7 Economía La Motomel Escuba Silver Edition es una moto muy económica que te sirve también para trabajar y si estás en montaña, pasarla muy bien Ni te cuento, si no llegas a un 250 de enduro y querés tener esta moto para llevar con un trailer enganchado, te vas a divertir también en la arena, la vas a pasar muy bien Pero volviendo al tema de la economía, esta moto nos dio 37 kilómetros con un litro, es muy económica Algo a tener en cuenta cuando adquirís este tipo de productos 6 Freno a disco trasero La gente de Motomel para el 25 aniversario a esta moto no le ha escatimado nada y le ha puesto un disco de freno trasero Hay primeras marcas que hoy en día no lo traen Y muy importante Porque mejora un poco la frenada de este 150 centímetros cúbicos monocilíndrico 5 Cubre cárter reforzado Como se aprecia acá en la imagen, tenemos un cubre cárter reforzado Que lo que hace es que si vamos a partes de montaña, ripio, donde hay piedras Y una piedra nos pega en el motor, nos pueda llegar a romper el cárter Y por ende nos va a traer un dolor de cabeza muy grande Acá como se aprecia en estas imágenes, el cubre cárter es de chapa reforzado Y de muy buena calidad, la verdad que me asombró 4 Llantas de aluminio Si, aunque no lo puedas creer, la Motomel Escuba Silver Edition trae llantas de aleación, llantas de aluminio Y no esas llantas de chapa que te pueden llegar a traer algún problema En el caso de agarrar un pozo o algo por el estilo La verdad que es otro punto a descatar Y los rayos son reforzados Un detalle que no puedo dejar pasar 3 La Motomel Escuba Silver Edition tiene repuestos muy baratos Repuestos baratos, si, aunque no lo puedas creer Y hay de todo, porque estuvimos haciendo una investigación en distintas agencias Y encontrás de todo para esta moto También no me quiero olvidar que esta Motomel Escuba 150 Silver Edition cuenta con un escape deportivo Con un sonido bastante lindo 2 Horquilla invertida No le han escatimado en nada Y esta moto cuenta con una horquilla invertida Que es un poco durita Pero más no se le puede pedir por el precio que tiene No deja de ser la horquilla de las Cuba 250 Que la han puesto en esta 150 Y anda bastante bien Por ahí mejor se comporta en ciudad Que en caminos duros y de tierra Pero zafa Anda bien No se le puede decir nada Por el precio que tiene Tenés una moto muy económica Con muy buena calidad Y horquilla invertida 1 Y acá viene lo mejor Precio y calidad Si la Motomel Escuba Silver Edition cuesta hoy en día 121 mil pesos Yo no creo que hay un mejor producto que esta moto Con todos los detalles que te mencioné Y todavía falta lo mejor Y lo voy a dejar como bonus track Que es el motor Y acá sentate Porque cuando te diga Lo que me enteré Investigando Y investigando sobre el motor Te va a sacar para atrás Igual ya te caíste para atrás Por el tema del precio ¿No? Bueno Con respecto al motor Este es el motor varillero Muy noble Que usara Honda En su CG125 Honda primero lo usó en el 125 Today De comienzos de los 90 Y lo usó Casi hasta terminar esa década En los CG125 Que tantos usaron Es un motor muy noble Que tiene esa base Y fue llevado a 150 centímetros cúbicos Por eso Que la motornel escuba Ya la versión normal Ha salido tan buena A nivel Planta motriz Este motor Alcanza 11,5 HP 8.320 revoluciones Por minuto La volación de compresión Es de 9.3 a 1 Embraer manual Caja de 5 velocidades Refrigerada Arranque eléctrico Y apatada ¿Qué me contás? Me gustaría Que me digas ¿Qué te parece Esta motomel escuba Que cuesta nada más Que 121 mil pesos Y tiene una calidad Tremenda Porque Conjuga Muchas cosas importantes Que te las he mencionado Acá Como Un motor muy noble Que deriva Del CG Todai de Honda Horquilla invertida Un consumo De 37 kilómetros por litro Repuestos baratos Llantas de aluminio Cubre carter reforzado Freno a disco trasero Y un escape La verdad Que muy bonito No te olvides Suscribirte al canal Dale like Si te gustó el video Compartilo Y no te olvides De escribirme Acá abajo del video Y decime ¿Qué te parece Esta moto? Que yo la catalogo Como uno de los mejores 150 de nuestro mercado argentino Precio, calidad Y terminaciones Que siga girando ¡Suscríbete al canal!